Ah Jajaja Ya tengo el car. Ya esta ya esta, ya esta, ya esta. Con el card del suelo siempre mato, siempre mato a todos, te lo juro Es como que voy dando quickscope, hermano, yo voy pushando con el card del suelo Bueno, traete a Leely entonces Este es nuestro Bounty Bueno, mi Rey Hermano, me ha olvidado a Leely Vaya quickscope, loco Hermano, lo he visto y lo hice en una persona Hermano, puta carabina que dispara chincheta ¿Has visto el quickscope, hermano, Rey? Me matan, me matan, 100% Hay una clemo, hay una clemo, hay una clemo, no, no, no Qué buen, qué buen, te estoy viendo fino Ah, no, 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 no Aquí en un open, en un open, solo me deja, hermano No, 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 te vas a hacer el cálmate Nosotros me vete mucho con el ¿Puedo ativo? ¿Cómo va la Nezeta? Sí, más Hay una brutalidad a la Nezeta, te lo juro Por mis puertos que me maten, eh Pero bueno, me estoy motivando Qué mierda, mirad a mis muertos Vamos por la piscina primo y nos tiramos de una. Voy con él. Eduardo. Eduardo y Bernardo. Superísimo, Lolo. Voy a ver gente conmigo. Arranima dos, arranima dos. Pasó a la bomba. Ok. Otra vez una bala, hermano. Otra vez loco. Me he cerrado vos. Edu me he cerrado vos. El para. Ayuda, ayuda, ayuda. No. Para, no. Trackeado uno. Me cago en mi muerto. No tengo chapas, chavalas. Yo no tengo balas de AR. Trackeado uno, trackeado dos. Aguanta, 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 aguanta. Edu, Edu, aguanta, aguanta. Hay dos trackeados, hay dos trackeados. Ray, tienes que ayudar ahora desde el aire enmarcándonos. Voy. Tiene escudo, tiene escudo. Octavio ha llegado. Llegado uno, выпou moerto. Hoc, tiramu uno. This one's mine. This one's mine. This one's mine. This one's mine. Onefinible plenty. No, loco, que me hago 30 otra vez, eh. Cazamos, 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 porque vamos izquierda a lowbrown, cabrón. Cojones. Es ponerme a pensar, hermano, y ha hecho un fight de mierda. Yo estoy sin placa, bro. Están dos, están dos, los dos últimos, y los tenemos aquí. Ahí la zona nos viene, joder, estamos puteados, estamos puteados. Vale, vale, pues nos ayudas tú o palmamos. Yo estoy intentando ya, pero yo estoy sin placa. Se van izquierda. Vale, estamos bien. A la izquierda. Me están enfrentando 6 otra vez. ¿Se ha quedado? Quien ha gastado el high ground. Al frente mío. ¿Me ha tirado? No. Una bala, una bala, que no me remate, porfa. Está ahí, está ahí una bala, está ahí una bala. Está bien que me vaya, está bien que me vaya. Un tiro, está un tiro, está un tiro, está un tiro. Vai, mátalo, mátalo, mátalo. No hay guarda. No hay guarda. No hay guarda. No hay guarda. Ahora 29 hermano. No vea tú. 29 pepo está hecho. No hay guarda. O sea, yo solo tengo 8000 de daño, una diferencia de 2000 de daño, y tengo 10 kills menos. Y yo que tengo 3000 y tengo 3 bajos. Lo veo, se jugó toda la... Sí, 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 pero... 10.000 de daño, 29 pepo... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.